Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Y yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seamos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no, ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no lo hagas Y me hagas más daño Y me hagas más daño Y me hagas más daño Porque tú solo pusiste odio en mi corazón Soy honesto con ella y contigo Y me hagas más daño 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 Ya no Y me hagas más daño Y me hagas más daño Gracias.